de la noche, bienvenidos a Clima 24 7. Tuvimos una tarde nublada y con lluvias sectorizadas a lo largo de todo el Valle de Aburrá. Sin embargo, como nos muestran nuestros seguidores a través de las redes sociales, la tarde estuvo un poco más colorida gracias a un arcoiris que tuvimos en el municipio de Medellín. Revisemos cómo nos dejaron estas condiciones de lluvias a lo largo de la tarde. Tenemos actualmente en Medellín 20 grados centígrados, humedad del 73 por ciento, vientos con una velocidad de 7 kilómetros por hora. La temperatura más baja se encuentra en Santa Elena con 12 grados centígrados y en el extremo norte del Valle de Aburrá tenemos actualmente 22 grados centígrados. Ahora quiero que revisemos cómo transcurrieron estas lluvias a lo largo de la tarde. Gracias al radar meteorológico ubicado en Santa Elena, vemos que las lluvias ocurrieron de manera sectorizada, ingresaron por todo el costado occidental del Valle de Aburrá y se desplazaron hacia el oriente. Tuvieron mayor cubrimiento en los sectores de Bello y de Medellín y se han ido desplazando hacia el oriente. Revisamos la imagen actual y vemos que estas lluvias ya se han ido disipando en gran parte, solo quedan algunos restos en el municipio de Barbosa, quedan algunos sectores con precipitaciones y ya se van saliendo estas precipitaciones por el suroriente. Veamos entonces cuáles han sido los registros pluviométricos en las estaciones del Ciata y encontramos que en términos generales, a pesar de haber tenido una tarde bastante lluviosa, estos registros se encuentran entre uno y dos milímetros. El registro más alto se encuentra en Bello con siete milímetros de acumulado, por lo tanto, las lluvias en general fueron de leve intensidad. Ahora vamos a revisar cómo estamos en términos atmosféricos, cómo se encuentran las nubes actualmente y gracias al satélite GOES encontramos que en nuestra subregión ha predominado en los sistemas convectivos de baja altitud, es decir, las nubes que tienen una altura cercana a la altura de las montañas, están cercanas a nuestra superficie, por eso lo hemos encontrado bastante nublado en las últimas horas. También han tenido un desplazamiento hacia el oriente que coincide con el desplazamiento también de las lluvias que experimentamos en las últimas horas. Muy bien, ahora revisaremos cuál es el pronóstico, qué nos esperan las próximas horas. De acuerdo con el sistema de alerta temprana se esperan más precipitaciones, si tienen actividades en las horas de la noche deben estar muy preparados, hay 80% de probabilidad de precipitaciones en toda la extensión del Valle de Aburrá, se baja un poquito esta probabilidad hacia los municipios del sur, pero oscila entre el 40 y el 60%, es un porcentaje considerable para que lo tengan en cuenta, entonces esperan precipitaciones que incluso se pueden extender para las horas de la madrugada y también para la mañana podemos esperar precipitaciones en todo el costado oriental de la subregión, incluso esta probabilidad llega a ser media también en los extremos de occidente y sur de la subregión y el centro y sabanetas son los únicos sectores donde se espera tiempo seco para el día de mañana, así que muy preparados también el factor de índice ultravioleta estará en 14.8, así que es muy importante protegerse del sol aunque el día esté un poco nublado. Actualicen toda esta información a través de nuestras redes sociales de Clima 24 7 y yo los dejo con más con más información en Noticias Telemedellín. Feliz noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!